En nuestro último tramo del curso sobre Internet y Derechos Humanos vamos a abordar un tema muy difícil, así que les pido un poco de paciencia porque este es un tema bastante complejo de abordar. Estamos en el módulo donde vamos a hablar sobre ciberdelitos y ciberseguridad. Seguramente han escuchado hablar de ciberdelitos y seguramente tienen alguna idea formada sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Vamos a tratar de darles en este último tramo algunas herramientas para que puedan formar una opinión y sustentar con más y mejores fundamentos cualquier argumentación que uno haga en este cruce entre derechos humanos y ciberseguridad y ciberdelitos. Cuando hablamos sobre amenazas a distintos derechos humanos en el entorno de Internet aparece casi sin lugar a dudas la concepción de ciberdelitos. Algunos teóricos, especialmente teóricos que trabajan en los temas de libertad de expresión ponen la doctrina de la ciberseguridad dentro de las amenazas a la libertad de expresión porque es en el nombre de la ciberseguridad, de la ciberguerra, se habla en algunas instancias incluso que se han tomado algunas medidas que tienen que ver con vigilancia extrema, monitoreo, lucha contra el anonimato. Es en el nombre de la ciberseguridad que se ha contrapuesto este concepto al derecho humano fundamental a la privacidad de las personas. No ha sido extraño ver en distintos ámbitos de debate la presentación falaz, creo yo, de una supuesta dicotomía entre ciberseguridad y privacidad. Empezar la discusión sobre ciberdelitos desde esta dicotomía, que es una dicotomía que la vamos a encontrar en numerables debates públicos, en numerables debates sobre distintos tratados y sobre aplicación de leyes penales en el entorno digital, es empezar desde un punto muy problemático. Porque la ciberseguridad implica, cuando uno la trabaja desde el punto de vista de los derechos humanos, significa esencialmente el resguardo y la protección de los derechos humanos. Jamás podemos entender que la ciberseguridad se contrapone con los derechos humanos, sino que cuando hablamos de un concepto de ciberseguridad, tenemos que hablar necesariamente de un concepto protector de los derechos humanos. Y ahí entran diversas cuestiones, como puede ser, por ejemplo, la lucha contra la vigilancia masiva, contra el espionaje masivo. Eso hace parte, toma parte de la lucha por la seguridad de quienes defendemos derechos humanos. También la libertad de expresión está en juego cuando, por ejemplo, se avanza sobre estos derechos fundamentales. Pero también hay otros derechos fundamentales que están en juego y que también tienen que ver con esta temática. El derecho a la honra, a la reputación, a proteger la vida privada de las personas, la lucha contra algunas formas extremas de abuso de los derechos fundamentales, como por ejemplo la pornografía infantil. Ahora bien, dicho esto, vamos a ver qué es lo que ha pasado con esta doctrina de los ciberdelitos y la ciberseguridad, que no ha sido precisamente la del equilibrio y la de la protección de los derechos humanos. La doctrina de la ciberseguridad no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que cobró impulso fuertemente a partir de los ataques terroristas en los Estados Unidos contra las torres gemelas. Es desde entonces y desde que buena parte de las infraestructuras críticas, el control de, por ejemplo, plantas nucleares, el control de comunicaciones en materia financiera, muchas áreas estratégicas pasan y están mediadas por tecnologías de información y comunicación. Y es ese temor a los ataques terroristas lo que ha impulsado muchas medidas que tienen que ver con el control del ciberespacio como un entorno de guerra. Y esta doctrina de la ciberseguridad se basa justamente en entender el ciberespacio como un entorno de potenciales ataques, no solamente que puedan implicar el robo de información sensible, sino que puedan implicar, por ejemplo, el ataque a un sistema bancario, el ataque a un sistema que requiere seguridad, como decía recién, vinculado con, por ejemplo, infraestructuras críticas como plantas energéticas y demás. Esta doctrina de la ciberseguridad que ha sido fuertemente impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, pero no solo ellos, hay muchas, la Unión Europea se ha dado un convenio de ciberdelitos, la Convención de Budapest, que pretende de algún modo armonizar lo que se entiende por ciberdelitos para que esta armonización sea luego bajada a tierra en las legislaciones nacionales, ha llamado la atención de numerosos gobiernos y no ha sido extraño empezar a ver este concepto de los ciberdelitos, la ciberdelincuencia, como lenguaje común, además, en los medios de comunicación. Cuando hablamos de delitos vinculados con el mundo informático, del mundo de las redes, hay que tener muchísimo cuidado. En primer lugar, así como hemos dicho en otras instancias de este mismo curso, que no existen derechos por fuera de lo que son los derechos humanos, los derechos fundamentales, tampoco existen delitos por fuera de lo que cada sociedad tipifica como un hecho censurable, un hecho que la sociedad debe considerar punible, o un hecho que la sociedad desprecia y, por lo tanto, lo incorpora en su código penal. No cualquier cosa es un ciberdelito, no cualquier cosa es materia punible en el ciberespacio. Cuando hablamos de la construcción de ciberdelitos, lo que tenemos que hablar, en concreto, más allá de lo que la propaganda nos diga, es de delitos que configuran tipificaciones en el código penal de cada uno de nuestros países. Cuando estamos hablando del código penal, no estamos hablando del único código que regula la vida social, estamos hablando de la última ratio en materia de tipificaciones que implican conductas despreciables. No todo debe ser resuelto por el código penal. El código penal, en tanto implica la potencialidad de la pérdida de un derecho fundamental, como es la libertad de las personas, es necesariamente una última instancia a la cual la sociedad debe apelar cuando hay conductas que la sociedad desea desincentivar. No todo lo que nos resulta desagradable debe ser materia puesta en el código penal. Hay muchas otras vías previas que nos permitirían, de algún modo, desincentivar una conducta que nos parezca despreciable o que, como sociedad, no querramos tener. Ahora bien, cuando hablamos de delitos, nada es delito si no está tipificado como tal. Y entonces lo que tenemos es, a partir de esta doctrina de la ciberseguridad, a partir de la firma de muchos países, de la Convención de Budapest sobre ciberdelitos, es la pretensión de armonizar estos tipos penales, estos delitos, en las legislaciones nacionales. Y así es como, en los distintos países, vemos cómo avanzan algunas iniciativas que tienen que ver con tipificaciones penales de conductas que se realizan en el ciberespacio. O, en esta red de Internet, de la cual ya hemos hablado antes, el ciberespacio, como espacio virtual, ajeno a nuestro espacio vital, cotidiano, no existe. De lo que vamos a hablar es de tipificaciones de las conductas de las personas. Así como en otra instancia decíamos que no existen otros derechos, o que no existen derechos especiales en el ciberespacio, tampoco deben existir delitos especiales para el ciberespacio. Tenemos, por ejemplo, algunos casos, como para que vean de qué estamos hablando y que esto no quede en abstracto. En Argentina, hace no mucho tiempo, apenas algunos meses, se aprobó una ley en línea con lo que ha pasado en otros países del mundo de lucha contra el grooming. Se tipificó el grooming como un delito. Sin embargo, este tema del grooming se tipifica como el acto de contactar por un medio electrónico, por algún medio digital, de un mayor hacia un menor con la intención de abusar o cometer algún tipo de delito contra la integridad sexual de una persona menor. Esa misma intención de acercarse a un menor en otra esfera, un club, una parroquia, una escuela, la calle, la plaza, cualquier otro espacio, no está tipificado como tal. Solo está tipificada esta figura cuando se hace a través de una red social, a través de internet, a través de algún medio tecnológico. ¿Qué hace que este contacto por un medio tecnológico sea punible para una sociedad? En lugar de este contacto en una plaza, en una escuela, en otro ámbito, no lo sabemos. No tiene explicación, pero forma parte de esta tendencia de pensar que en el ciberespacio hay nuevos delitos. Los delitos son los mismos. Una estafa es una estafa, aunque la cometa, como se suele decir aquí en Argentina, vendiendo el buzón de la esquina, el cuento del tío, que cuando la hago enviando un correo bajo el nombre de algún nigeriano que tiene alguna oferta tentadora para hacernos ganar súbitamente y por arte de magia millones de euros. Una estafa es esto. Un delito contra la integridad sexual también está claramente tipificado. Lo que estamos viendo es una tendencia a crear nuevos delitos basados en este argumento de la ciberseguridad que lo único que hacen es, de algún modo, instalar la idea de que en el ciberespacio lo que hace falta es vulnerar los derechos fundamentales para cuidarnos. Esta idea de te vigilo para cuidarte, te monitoreo para cuidarte. Lo cierto es que esto no configura ninguna seguridad. La doctrina de la ciberseguridad se debe basar en el respeto absoluto de los derechos humanos. Solo estaremos seguros, en el mundo analógico o en el mundo digital, cuando se respetan integralmente nuestros derechos fundamentales. Ninguna contraposición entre ciberseguridad y derechos humanos es válida porque cualquier doctrina de la seguridad tiene que tener, ante todo, la seguridad del respeto de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos. Y de eso se trata la discusión. Cuando veamos que vienen con nuevos delitos, potenciales delitos, que solo se pueden cometer mediados por una computadora, hay que prestar muchísima atención porque en esa doctrina de la seguridad es donde el diablo mete la cola y donde se filtran muchos abusos contra los derechos humanos. La seguridad se basa justamente en el respeto a los derechos humanos. Si por seguridad nos venden que tenemos que claudicar de algún derecho, entonces hay un engaño claro y debemos rechazar este tipo de propuestas. Toda propuesta de seguridad debe ser seguridad de los derechos humanos de todas las personas. Nada más. Muchas gracias.